Bueno, vamos a echarle un vistazo a este bebeazo de pepino Porque menudo pepino Mira nada más que la funda que trae Que pasada Vamos a meterlo ahí Nada más que la funda me parece una chulada Aquí viene con los pecharritos Para tú dejar el carretecido en la caña si quieres Este es el Tica De curricán en 30 libras Fijaros que bestialidad Y que cosa más bonita Mira que bonito es Siete de rotamiento, dos velocidades Una bestia vamos Una bestialidad El freno de disco La gama altísima Fijaros el grosor que tiene Más limpa los atunes Espectacular Pómito de combate Igual que un tiagra La marca Tica Pero Tiene un precio espectacular En comparación con un tiagra Lo pesado Lo era máquina Y preciosa Bueno Ahí he visto un poquito mejor el Tica En 30 libras De curricán El WTS Que es una bestialidad La receta Que es una bestialidad Gracias.